Sí, la verdad es que muy contento, pegué muy bien, pegué muy bien en esta última semana y hoy por suerte el Pater funcionó. Porque de guía pegué bien y no hice verdis, pero a la vuelta mantuve la paciencia y aparecieron los verdis. El campo dicen que está un poco más complicado el año pasado, ¿qué opinas? Sí, puede ser, los green están muy lindos, los green están muy lindos y yo creo que eso ayuda un poco, ¿verdad? Pero con este viento que se levantó ahora en la tarde se complica mucho el campo. Roma Coguán está marcando tu mismo resultado y todavía hay que haber unos hoyos. Muy bien, sí, Ross juega muy bien y aparte con viento juega muy bien también, o sea que bien.